Sabiendo el poder productivo de la provincia cordillera en lo relacionado al maíz, Agroterra realizó el sábado 10 de junio en la comunidad Tajibo, un día de campo demostrando a los productores de la zona chaqueña cruceña las bondades de su maíz BM820 de la línea Biomatrix. Luis Chávez, encargado de Agroterra en la zona sur, delineaba así el estado de situación general, del cultivo expuesto y el trabajo técnico desplegado en lo relacionado al material escogido para la siembra. Acá hemos hecho un trabajo, como se dice, es una siembra convencional, es un trabajo que se hizo con un grupo de mapa, que se trabajó una área muy buena, como estamos hablando de un grupo de unas 20 personas, que lo distribuimos nuestro material por diferentes zonas, ahorita como ve acá es una zona de pie de monte, bien húmeda, que está pese a lo que en estos últimos días nos ha venido, nos ha afectado, como se dice, a varios materiales ha afectado lo que es el daño a mazorcas, lo que es la pudrición prácticamente, pero en sí con este material estamos viendo de que no está pudriendo porque en sí tiene un buen sellado de mazorca, tiene un buen, no estamos teniendo ese problema y en sí le está gustando a la gente esa ventaja en sí. Pero el potencial productivo del maíz BM820 se expresó mejor gracias a la aplicación de una triada de productos provenientes del portafolio de Agroterra. El manejo aquí que se hizo en sí, se hizo un tratamiento de semillas que a la vez nos ayudó bastante, que es el zigzoa, el dácar y el tricoterra, que en sí el tricoterra fue para los hongos de suelo, que prácticamente estamos teniendo bastante daño acá en la zona, desde la pudrición y nos debilita el callo y prácticamente termina cayendo el maíz. El dácar es un buen tratamiento de semillas, que es todo por lo que es cortadores y chupadores en sí, que nos protege bastante. Y el zigzoa, que también se vio que ya lo vamos aquí probando dos años, como decir, cada campaña es un año acá, entonces el zigzoa nos ha dado un, como se dice, un, como su nombre indica, es un potenciador espectacular en el arranque de semillas, que a veces nos viene una lluvia y se nos encostra, pero a la vez nos ha ayudado este tratamiento de semillas. El funcionario dio cuenta de la dosificación empleada en relación a estos tres productos destacados, el dácar, el zigzoa y el tricoterra. La dosificación que hicimos fue para el tratamiento de semillas que usamos, fue el dácar, que usamos 300 ml por bolsa, ¿no? El zigzoa a la vez hemos echado casi 300 ml por bolsa, ¿no? Y el tricoterra, 50 ml solamente, ¿no? Por bolsa. Por su parte, Enrique Salazar, encargado de la propiedad anfitriona, destacó que ya trabajan con el BM820 hace dos campañas atrás, razón para argumentar las expectativas productivas que tienen sobre esta campaña agrícola. Hemos sembrado el maíz, sobre todo el BM820, que ya venimos trabajando dos campañas con este material, que es un material simple, de agroterra, que nos ha dado buenos resultados, uno por el color, otro por el rendimiento, porque si bien tenemos otros materiales a disposición, tenemos rendimiento y no tenemos color, lo cual nos descalifica en el mercado. En cambio, con este ganamos hasta dos, hasta tres, cuatro bolivianos en comparación al otro producto, al otro maíz, y por eso es las ventajas de este maíz, y también como podemos ver, tiene bastante forraje para el ganado. Digamos, con este material el año pasado, en condiciones bastante adversas, hemos tenido 90 quintales por hectárea, un promedio, este año estoy estimando llegar a los 140 o 150. La muestra de agroterra en tierras chaqueñas fue amplia, porque se complementó con una explicación cabal de la división de maquinaria de la empresa, sobre la perfecta adaptación de sus maquinarias Superwalter y Case a la zona. Otro factor preponderante para esta exposición fue la apuesta fuerte que agroterra tiene respecto al uso de agroquímicos preemergentes. En este caso, Luis Lavadens, gerente de cuentas BIP y desarrollo de la empresa, aclaró que esta iniciativa parte del hecho del uso constante y contraproducente de productos como el glifosato y otros similares, en este caso sobre maíz, para lo cual proponen el uso de la herbicida Flutolex. Bueno, la verdad que después de tantos años de utilizar productos convencionales como el glifosato u otros productos que acompañan el glifosato como un 2,4D, un Starane, ya se venía usando mucho y ya hay comenzando a haber muchos escapes, especialmente de maleza, que se están volviendo tolerantes y resistentes a estos productos. Entonces, estamos volviendo nuevamente años atrás, varios años atrás, hubo una época que antes que entre la soya RR se comenzaba a trabajar bastante con el tema de los premergentes para poder evitar y tener campos limpios. Creo que ya es la época nuevamente de entrar a este tipo de productos para comenzar a trabajar y cortar la resistencia a las malezas que están habiendo a los productos que veníamos utilizando. Entonces, la época de los premergentes, tanto el cultivo de la soya como el maíz, está dando muy buenos resultados, justamente por lo que les mencionaba anteriormente. La resistencia de maleza a productos tradicionales se está viendo cada día más y con los nuevos productos que estamos introduciendo, realmente tenemos excelentes controles. ¡Gracias!